hola qué tal bienvenidos una vez más gracias por estar aquí en un nuevo vídeo yo soy sebastián y en esta ocasión como ya viste en el título vamos a hablar sobre un cultivo bastante mexicano y esto sólo lo digo porque lo consumimos bastante por acá aunque también en ciertas regiones porque hay otros donde realmente ni lo conocen particularmente a mí me encanta esta planta obviamente por su sabor pero también porque verás a lo largo del vídeo que es muy fácil su cultivo esta planta la solemos acompañar con muchos platillos pero principalmente con tacos que se preparen con cerdo como lo son las carnitas porque suele acompañar muy bien a esta carne al igual que también se suele usar para la preparación de una que otra salsa pero ahora sí para comenzar como te mencionaba es súper sencillo básicamente si lo comparamos con por ejemplo el cultivo del cilantro el pápalo se cultiva más rápido e incluso es un poco menos exigente nutrimentalmente hablando porque para esta circunstancia en específico lo voy a cultivar de una forma se podría decir que hidropónica será hidroponia en sustrato y para esto usaremos perlita anteriormente en otros vídeos les he mostrado cultivos hidropónicos en sustrato más que nada con tesongle pero la verdad es que no es necesario todo esto como te menciono es una planta que se cultiva súper fácil y los cuidados serían prácticamente idénticos a las del cilantro sólo que para esta ocasión en específico voy a hacer una siembra directa que también es lo normal en el cilantro pero comúnmente yo llegaba a hacer semilleros para esta siembra directa lo único que tengo que hacer es un orificio o un pequeño surco a lo largo de la maceta porque también como te mencionaba comparando con el cilantro pues no necesita tanta profundidad así que con unos 20 centímetros sobrará para poder cultivar esta planta la profundidad será de tan solo un par de centímetros es una planta súper delgada y que se vuela muy pero que muy fácil por esta estructura que tiene así que solamente la voy a colocar y la voy a cubrir con el mismo sustrato la perlita pero como te digo puedes usar tesongle vermiculita fibra de coco lana de roca o cualquier tipo de sustrato que quieras incluso podríamos hacer semilleros y pasarlas a canastillas hidropónicas para hacerla directamente en hidroponía pero como te digo es una planta muy fácil de cultivar que de hecho tampoco tendría mucho sentido meterla a sistemas así porque si bien en hidroponía se acorta el tiempo de cultivo pues solamente te vas a robar algunos días que podrían muy bien aprovecharse si es algo comercial pero comúnmente es para consumo propio así que ahora después de cubrirlas simplemente agregar un riego con únicamente agua para empezar su germinación a lo largo de la primera semana pero notarás que a los tres o hasta cuatro días puede llegar a tardar un poco más empiezan a germinar súper fácil y súper rápido ten en mente que esta planta la puedes cultivar prácticamente durante todo el año si te encuentras en climas o en lugares específicos donde durante el invierno y el otoño la temperatura no desciende por debajo de los 0 grados si cumples con esos requisitos puedes sembrarla durante todo el año obviamente en otoño y en invierno que comúnmente son estaciones donde disminuye la cantidad de horas de luz y baja un poquito la temperatura van a crecer un poco más despacio claramente pero puedes cultivarlas sin ningún problema durante la primavera y el verano nada más cuídate de lo que son la mosquita blanca generalmente es una de las plagas que más llega a atacarlas porque es una planta ligeramente suculenta eso quiere decir que las hojas son un poco más gruesas de hecho es un cultivo algo exigente en cuanto a nitrógeno y es por eso más que nada que los áfidos como la mosquita blanca o el pulgón les fascina esta planta entonces en verano y en primavera podríamos llegar a tener este problema pero recuerda que son plagas un tanto fáciles de controlar si las tienes a raya así que no te olvides de hacer periódicamente aplicaciones con jabón potásico ahora bien después de la primera semana que empezó a desarrollarse el cultivo podemos empezar a regar con solución nutritiva pero para esto recuerda que la solución que yo recomiendo como para plantas de hojas como pueden ser la lechuga o el cilantro te recomiendo que la conductividad eléctrica de tu solución nutritiva sea alrededor de 1800 1700 microsiemens de conductividad eléctrica pues como te mencionaba que para el caso de el papá lo que es muy similar al cultivo del cilantro esta va a requerir un poquito menos es decir yo empecé a cultivarla con una solución nutritiva de 1500 a 1300 microsiemens de conductividad eléctrica y un ph neutro y como puedes notar la planta se desarrolló súper bien súper rápido en menos de tres semanas ya estaba empezando a cosechar las primeras plantas y lo mejor de esta planta es que las puedes arrancar directamente y salen con una pequeña porción de raíz más que nada por el sistema en el que se encuentran y como te decía no necesitan mucha profundidad porque tampoco es una planta que genere una gran cantidad de raíces pues entonces las podemos colocar en algún lugar con un poquito de agua para tenerlas cerca de los alimentos para acompañarlos y así con las raíces sumergidas en agua nos pueden incluso llegar a durar un poco más de tiempo que si las llegas a cortar y nada más colocarlas en agua como te decía el cilantro puede llegar a tardar a veces hasta dos meses para empezar a cosecharlo pero esta planta creció rapidísimo y sin muchas exigencias yo la regaba todos los días con la conductividad eléctrica que te mencionaba en mi solución y como ya sabes una vez por semana un día de la semana únicamente agregaba un riego con solo agua para diluir una que otra sal que pudiese haberse quedado sin consumir en el sustrato así que básicamente ese será todo el cultivo como te digo es muy rápido en menos de un mes puedes tener empezar a cosechar plantas así que muchas gracias por ver este vídeo si tienes alguna duda ya sabes que acá abajo en los comentarios puedes preguntar sin ningún problema links a mis productos hidropónicos mis redes sociales las encuentras en la descripción y yo te veré después en un nuevo vídeo hasta luego y